Ya los colombianos están sufriendo los sobrecostos del presente año, y aunque el salario mínimo subió, no alcanza para solventar los aumentos en productos y servicios. En esta quinta y última entrega de alzas, hablaremos del aumento en peajes y los impuestos vehiculares. Desde el 16 de enero, los colombianos empezaron a pagar más por las tarifas de los peajes que hay en las principales rutas nacionales. Los administrados por envías subieron el IPC, que es un 5.62%, mientras que otros que son concesionados hicieron este incremento más un aumento del 3% adicional, lo que significa que aunque todos los peajes tuvieron aumento, hay unos que subieron más que otros. Para que se hagan a una idea de lo que pueden aumentar, es que si usted el año pasado pagaba un peaje no mayor a 10.000 pesos, para este año le aumentará de 500 a 800 pesos. Si en el 2021 pagaba alrededor de 20.000, el incremento será de 1.000 a 1.400 y así sucesivamente. El dinero recolectado en este servicio sirve para financiar las obras de infraestructura vial y su mantenimiento. Además de atención de emergencias en las vías, entre otras actividades para garantizar la óptima operación de red vial nacional. En el caso del impuesto vehicular, de acuerdo a lo que ha establecido el Gobierno Nacional, esta contribución aportará para el mantenimiento vial e infraestructura de nuevas vías en municipios y ciudades. Los nuevos valores rodean entre el 1.5 y el 3.5 de acuerdo al avalúo de su vehículo. Por ejemplo, para automotores que estén por debajo de $50.954.000, el valor a pagar será del 1.5% del precio del valor estipulado en el formato del impuesto. Es decir que si su vehículo tiene un avalúo de $25.000.000, deberá pagar un impuesto vehicular de $375.000.000. Los vehículos que se encuentran entre los $50.954.000 y $114.644.000, la tarifa será del 2.5%. Seguidamente, los automotores de más de $114.644.000, la tarifa será del 3.5%. Ejemplificando esto, si usted tiene un vehículo de $132.000.000 en el 2022, pagará $4.620.000.000 de impuesto vehicular.